La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que reforma los métodos de vigilancia de la ANSA, pero que se queda corto en el intento, según expertos. En Washington la Cámara votó 303 a 121 en la mañana del jueves a favor de la Ley de Libertad de Estados Unidos, que incluye una disposición que, según los autores del proyecto, detendrá la recolección masiva de los metadatos telefónicos por parte del gobierno de Estados Unidos. El proyecto de ley es la respuesta del Congreso al presidente Barack Obama, quien prometió reformar ANSA después de las escandalosas revelaciones de espionaje de las agencias de inteligencia estadounidenses a nivel local e internacional hechas por el ex consultor Edward Noden en 2013. De ser aprobada por el Senado, ANSA no podría obligar más a los operadores estadounidenses a liberar de forma continua todos los metadatos, tiempo, duración, número marcado, de las llamadas realizadas en sus redes. En virtud de la reforma, el FBI y ANSA deben obtener primero una orden individual expedida por el Tribunal Secreto dedicado a las escuchas, el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISC, sobre la base de una sospecha razonable, antes de solicitar declaraciones de un número determinado, informa a FP. Las condiciones para la obtención de datos que no sean de voz también se hacen más estrictas, pero en menor medida. Sin embargo, después de las conversaciones a puerta cerrada entre líderes de la Cámara y el gobierno, se han modificado muy pocas líneas técnicas en comparación con la versión aprobada por unanimidad en comisión el 8 de mayo. Una definición fundamental es la de término específico de selección, en otras palabras, el término que describe el objetivo de la vigilancia. En la versión original, este término debe identificar específicamente una persona, cuenta o entidad. Ahora, la definición no es exhaustiva y podría teóricamente, según las ONG, designar no solo a una sola persona, sino también un código postal o todos los clientes que utilizan el mismo router. Nada en esta ley impide al Estado declarar que quiere obtener información sobre los mensajes de correo electrónico de todo el mundo, por ejemplo, en Salt Lake City, dijo Arley Geiger, experto del Centro para la Democracia y la Tecnología.